... Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación... ...y también por la flexibilidad de permitirme grabar esta intervención... ...dado que debo atender un viaje al extranjero con el que no contaba. Venimos a hablar de la España despoblada... ...y me gustaría decir ante todo que debemos eliminar... ...sobre todo los adjetivos negativos, particularmente ese de la España vacía... ...o de la España vaciada. Cuando hace muchos años comenzamos a hablar de este problema... ...no tenía nombre, no sabíamos cómo llamarle. Yo recuerdo conversaciones, están grabadas en entrevistas que le hice... ...por ejemplo a José Antonio Labordeta o a Marcelino Iglesias... ...que fue presidente de Aragón durante 12 años... ...y hablábamos, el término era suyo, pero no teníamos otro. ...de la España interior, pero claro, la España interior no lo explica bien... ...porque en el interior de España tenemos Madrid... ...y eso es una bomba de relojería, una bomba positiva... ...con un Producto Interior Bruto equivalente al de Portugal. Así que no llamamos la España interior, hasta que llegó el libro de Sergio del Molino... ...en el año 2015 y le llamó la España vacía. Nos pareció interesante y adoptamos esa denominación que ha durado mucho tiempo... ...hasta que vinieron los de Teruel y en una asamblea en Ayepuz... ...dijeron, oiga, vacía no, porque está llena, pero hay muchas cosas. ¿Se acasó vaciada porque hubo intención de vaciarla? Bueno, yo no sé si hubo intención de vaciarla, pero ahí quedó el nombre de la España vaciada... ...que tampoco utilizamos ahora, o por lo menos muchas personas no resistimos a utilizarlo... ...porque, aparte de que el término no suena especialmente bien, forma parte ya, legítimamente, es un partido político... ...y por lo tanto, si hablamos de España vaciada, hablamos de un partido político. Cuando yo publiqué mi libro, titulé La España despoblada. La España despoblada, porque es cierto que se ha venido despoblando... ...yo mismo formo parte, contribuí con mi familia a esta despoblación... ...salí de mi pueblo en la provincia de Huesca, este es el campanario de mi pueblo... ...y quise ponerlo en la portada, cuando tenía nueve años... ...y nos fuimos de allí porque no había trabajo y porque mi padre trabajaba en la fábrica de harinas... ...de mi abuelo que cerró, el otro abuelo era el secretario del ayuntamiento... ...es verdad que está despoblada, pero progresivamente, a mí me gusta hablar de la España rural viva... ...e incluso algunos documentales, uno que hicimos de acuerdo con la FEM... ...con la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que intervenía por ejemplo... ...la presidenta de la Diputación de Palencia, además de otros presidentes de Diputación... ...ya le llamábamos España rural viva, porque hay muchos emprendedores... ...mucha gente trabajando, hay mucha ilusión, hay mucha gente que si hubiera mejores condiciones... ...volvería allí para trabajar, si es que salieron de allí, o simplemente tomarían la determinación de hacerlo... ...comprendiendo que un país como España no puede sostener eternamente... ...un desequilibrio tan profundo como el de la despoblación... ...y al mismo tiempo, el de la super concentración en ciudades. En este país, más del 80% de los ciudadanos vivimos en menos del 20% del territorio. Y eso es absolutamente insostenible, desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista social, porque genera desigualdad... ...y desde el punto de vista medioambiental, no puede ser. Por esa razón, cualquier política de repoblación, cualquier política de mantener a las personas... ...que están en el territorio allí, debería ser considerado como una plataforma, como una política de Estado. Es cierto que estamos mejor de lo que estábamos, hoy se habla del problema... ...y durante muchos años no se habló, y se hizo bueno lo que yo describía en el subtítulo de este libro... ...cuando decía Crónicas de Emigración, Abandono y Esperanza. Emigración, por supuesto que la hubo, y yo mismo formo parte de ella, ¿no? Emigración porque antes de que terminara el siglo XIX, un millón de gallegos fueron a América... ...y hasta 1920, otros 900.000, casi otro millón de gallegos, también salieron hacia América... ...hacia el resto de España, luego años más tarde a Europa, etcétera, etcétera. Y desde luego de Castilla y León, y por supuesto de Aragón, y de todas las posiciones... ...todas las provincias, todas las comunidades de España. Por lo tanto, emigración hubo. A continuación hubo abandono, porque nadie se preocupó por el mundo rural, nadie. No importaba si cerraban escuelas, no importaba si cerraban dispensarios... ...o cualquier otro tipo de servicios que hubiera allí. Muchas veces hasta hemos tratado de resistir que cierre el bar. No solamente por lo que venda, no solamente por las bebidas, sino sobre todo porque es el lugar... ...de diálogo, es el alma de donde se producen las conversaciones que mantiene vivo a un pueblo. Así que, fíjense, crónicas de emigración, de abandono y ahora de esperanza. Esperanza porque es un tiempo nuevo. Esperanza porque desde aquella manifestación del año 2019, el 31 de marzo... ...en el que convocaron casi 100 plataformas y tuve el honor de que ellos me invitaran a redactar el manifiesto... ...y a leerlo en la plaza de Neptuno, quizá algunos de ustedes estuvieron allí o han tenido referencia. A partir de ahí hubo un punto de inflexión, empezó esto a moverse, los medios de comunicación se preocuparon más. Es verdad que al principio, dando casi siempre noticias muy catastrofistas, solamente quedan 8 personas en aquel pueblo... ...cosa que es verdad, en el Alto Tajo, por ejemplo, en Guadalajara o en otras localidades... ...en mi pueblo quedan 139 personas y éramos 600 cuando nosotros salimos de allí. Es verdad todo eso, pero hay también un punto de esperanza y hay mucha gente trabajando para que eso se produzca. Miren, yo dirijo una cátedra de despoblación y reto demográfico en Next Educación... ...una entidad que yo presido, una escuela de negocios, y yo planteo que realmente tenemos... ...por un lado un territorio rural, un territorio rural en el que naturalmente es fundamental el empleo... ...porque si no, pues la gente se va, lógico. También la vivienda es absolutamente básica, sobre todo fíjense, no solo para los que están... ...sino para los que luego tienen que venir o aspiramos a que vengan. Y desde luego los servicios. Eso sería un territorio rural en proceso además de debilitarse, ¿no? Porque hay cada vez menos empleo y hay cada vez menos servicios. Pero si lo queremos convertir en un territorio rural inteligente, que es lo que proponemos... ...desde esta cátedra en Next Educación, es imprescindible la conectividad... ...la energía sostenible y la formación. La conectividad hoy estamos mejor que estábamos, porque desde el mes de junio todos los territorios de España... ...todo aquel que tenga cielo, y cielo tenemos todos, puede tener acceso a Internet y puede además a coste cero recibir un equipo que se lo instalen a coste cero... ...y después solo con 35 euros, porque el resto de la factura viene subvencionado gracias a los fondos europeos. Esto será posible que hasta el año 2027 podamos tener ese acceso a Internet. Y eso nos permitirá convertir el territorio en inteligente y nos permitirá que haya personas que están deseosas de trabajar allí... ...y que sean a lo mejor profesionales o que sean profesores de inglés, como por ejemplo conozco algunos en la provincia de Ourense... ...o de tantas otras profesiones, cosas que se pueda estudiar, trabajar, compartir desde el territorio rural inteligente. Por supuesto, en la economía fundamental, la energía básica, y eso hoy, a través de las placas solares y necesidad de grandes campos... ...que son muy discutibles, grandes granjas solares, cada uno de nosotros también, incluso en subvenciones... ...podríamos reducir drásticamente la factura de la luz, pues en un 70%, aproximadamente, lo cual es importante. Y desde luego, formación. Formación adecuada para continuar en el territorio. Formación, por ejemplo, hacemos en Next Educación. Yo les invito a que nos escriban y les daremos una beca para que se haga. Una formación de 16-18 horas sobre territorio rural inteligente. Contacten con nosotros y estaremos encantados en que esto se haga. Pero fíjense, en la cátedra analizamos dos flujos distintos y, además de dos flujos distintos, analizamos quienes permanecen firmes en el territorio. ¿Quién sale del territorio? Bueno, pues un goteo de migración constante. Yo, a finales de los años 50, prácticamente en el 60, ¿no? Pero todavía hoy, en España, 27 capitales de provincia pierden población. Fíjense, capitales de provincia. Por supuesto que pierde la provincia, pero incluso capitales. Así que hay un flujo de salida. Pero hay un flujo también de entrada. Un flujo más débil, pero que conviene, con la conectividad, con estos avances en energía y con la formación, conviene facilitarles la vuelta. Claro que sí. Por lo tanto, fíjense, nosotros tenemos un flujo de salida, pero tenemos un flujo de vuelta muchas veces jubilados que prefieren jubilarse allí porque es más barato que en una ciudad, o vender aquel piso, o alquilarlo y vivir de ese alquiler. Tenemos nuevos moradores, tenemos profesionales que a lo mejor viven en un pueblo y que un día por semana van a la capital, o viajan un par de días si es que lo necesitan, y así sucesivamente. Tenemos flujo de salida, tenemos flujo de entrada, pero tenemos personajes, instituciones firmes en el territorio. Y yo quiero referirme a algunas y rendirles homenaje. Por supuesto a los ayuntamientos, tantos alcaldes y concejales que no cobran nada y que están ahí ayudándose y ayudándonos para que esto se mantenga. O la diputación, que es, se le llama, el ayuntamiento de los ayuntamientos. Pero es fundamental que estén ahí registradores de la propiedad, porque si no sabemos dónde están las fincas, de quién son, luego no se cuidan, no se limpian y hay incendios. También los notarios, por supuesto. Pero hay agentes de seguros. Y hay instituciones como Correos, que son absolutamente fundamentales. O como la Guardia Civil. Fundamental la Guardia Civil. O yo les diría que como el ejército, el ejército también vertebra el territorio. Y próximamente vamos a tener la excelente noticia, lo comentaba yo hace muy pocos días con el GEME, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, tendremos la excelente noticia de que dos unidades van a ser trasladadas a los antiguos, a las antiguas instalaciones militares en Zamora de Monte la Reina. O sea, eso fija el territorio. Sí, también la Guardia Civil. Por lo tanto, es importante. Pero he dejado para el final, porque hay otros, las farmacias rurales y también, por supuesto, las agencias, las gasolineras, que son absolutamente fundamentales, pero he dejado al final, deliberadamente, a los ganaderos y a los agricultores. Yo creo que siempre lo hemos sabido, pero tuvo que llegar la pandemia para que la España urbana se diera cuenta que comíamos y seguíamos comiendo gracias al esfuerzo y al trabajo de los agricultores y de los ganaderos. Lo sabíamos seguramente los que venimos de un pueblo pequeño y, por lo tanto, los conocemos de allí y son nuestros amigos y amigos de nuestra propia edad que se quedan allí a trabajar o con sus padres, pero mucha parte de España no sabía eso. Y yo creo que hay que, ante todo, rendir un homenaje a las personas que siguieron trabajando, no solo en los hospitales, por supuesto, a los médicos, no solo al personal de enfermería, no solo a todo aquello que se dijo es un servicio esencial, las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. No, también a los ganaderos y también a los agricultores. Es absolutamente fundamental, porque si no estuvieran allí, hubiéramos tenido un problema dramático. No me quiero imaginar, nadie se quiere imaginar lo que hubiera sido los efectos de aquella pandemia si, además, no hubiéramos tenido, si hubiera producido un corte en la cadena alimentaria. Hubiera sido trágico, hubiera sido dramático. Por eso yo pido respeto para esos ganaderos, para facilitar sus condiciones de vida. Respeto para los agricultores, que tengan el valor, que sean vistos por la sociedad con un valor fundamental, que es el que aportan, porque evidentemente un camino que no se transita, crece la maleza y al cabo de poco tiempo se desertiza, hay un incendio y se acaba con todo aquello. Tiene que ver enormemente con la calidad del aire. Y la calidad del aire en las ciudades también depende de que alguien cuide los bosques, de que alguien cultive los terrenos y, por supuesto, que produzca. Porque, como decía una periodista, Anaís Gracia, con mucha gracia, las gallinas no ponen los huevos en el supermercado, en cualquier supermercado. No, tiene que haber unas granjas y tiene que haber algo que lo cuide. Por eso yo, en este libro de la España despoblada, me permití, en los últimos párrafos, dedicarlo precisamente a ese grupo de personas. Y decía que, aunque la memoria es fácil, frágil, y todo puede volver pronto donde estaba, cabe esperar de esta crisis que veamos el mundo de otro modo y que una imagen de las de siempre signifique ahora algo distinto. Por ejemplo, ponía este ejemplo, un coche, que los ocupantes de un coche cruzando a la España despoblada, al divisar a unos agricultores o a unos ganaderos trabajando, modifiquen la percepción que antes tenían de ellos. Ante aquella misma estampa, tiempo atrás, antes de la pandemia, bueno, pues podrían pensar de una persona que quedó allí porque no se atrevió a emigrar, si es que ellos lo hicieron. Y ustedes saben que, desgraciadamente, había películas que denigraban a quienes se quedaban en los pueblos, ¿no? Recuerden todo aquello de Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí, Vente Alemania Pepe, etcétera, etcétera, donde siempre parecía que los listos eran los que se iban a las ciudades y los menos listos eran los que se quedaban. Bueno, pues esa percepción es ahora distinta, afortunadamente, ¿no? Que no olviden, yo les decía, que es alguien, ese agricultor, ese ganadero que ven allí, que aseguró con su esfuerzo que en las ciudades siguiéramos comiendo dignamente durante la crisis. Alguien que con su trabajo cuida el planeta en una parcela concreta, en la suya, en la parcela de cultivo, y así garantiza la seguridad alimentaria, contribuyendo a mejorar la calidad del aire que respiramos. Y añado, y permítanme que lea el párrafo con el que concluyo el libro, si en su viaje por esas carreteras se cruzan con esas personas que trabajan para ellos mismos y para sus familias, pero también para nosotros, detengan su vehículo, bajen a saludar, y agradezcan a esa buena gente su encomiable labor. Por, la España urbana está viva, en parte, gracias a la España despoblada. Lo repito, la España urbana está viva, gracias, en parte, a la España despoblada. Siempre fue así, pero hizo falta una gran amenaza sanitaria, con la consiguiente sacudida emocional, para empezar a reconocerlo. Y eso reforzó la esperanza. Sí, fueron tiempos de migración, después de abandono, pero estos son tiempos de esperanza fundada. Yo estoy convencido que estamos empezando una nueva época. Estoy seguro que todos esos esfuerzos, me toca, afortunadamente, viajar por España, en las últimas semanas he estado en Zamora, he estado en León, hoy me hubiera gustado estar en Valladolid, tenemos que ir a otros lugares, encuentro personas debatiendo, trabajando, preocupándose por la recuperación de España. Es, como decía, una necesaria política de Estado. Tienen que escucharnos, tienen que respetarnos. Estoy convencido que ese tiempo nuevo nos va a llegar a un relativo reequilibrio de esa desigualdad territorial tan profunda que vive nuestro país. Muchas gracias.